¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube que está creciendo un ritmo de un 700% al mes. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyar el canal, por los likes, por suscribiros y lo más importante, por participar en el curso gratuito que tenemos en la web. Y sobre todo ahora, por participar en el sorteo, mega sorteo que haya abierto para todos los suscriptores del canal. Os voy a dejar el enlace aquí de abajo, un sorteo en el que podréis ganar una, entre otras cosas, una cuenta real para operar, un mes de mentorización gratuito y más cosas. Así que os invito a que participéis todos de una forma gratuita. Está aquí abajo el enlace del mega sorteo. Y bienvenidos a un vídeo, a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo. Y sí, como no, podía ser de otra forma, hoy vengo a presentaros a Meir Barak. Muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué no he hablado de él. Pues la verdad porque no os ha dado el caso, pero ya será el caso de hablar de Meir Barak. Y ahora veréis por qué, aunque yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis. Bueno, traders, veréis. Meir Barak es un empresario, inversor y emprendedor nato. ¿Vale? Y ahora veréis por qué quiero unir todo eso, meterlo en una coctelera y hacer así. ¿Vale? Y no hablo de su faceta de inversor, ni de su faceta de emprendedor, ni de su faceta de empresario por separado. Porque para hacer lo que hace Meir Barak tienes que tener una clara visión de negocio y tienes que ser un emprendedor nato. Si no, desde luego, no haces lo que él haría o lo que él hace. Veréis, Meir Barak es el fundador de TradeNet. TradeNet, como sabéis, es una escuela de trading online. De la que yo soy alumno. ¿Vale? Yo volví a trading hace un año, menos de un año, porque conocí TradeNet y conocí los productos formativos que ellos ofrecen. TradeNet es una academia de trading online fundada por Meir Barak, que es el calvete este tan majo que está aquí en la portada. Ahora lo veréis un poco más tal, ¿vale? Y la verdad es que está francamente bien, veréis. TradeNet es una academia de trading, como digo, online, en la que enseñan a hacer trading de acciones americanas y también de forex. Pero sobre todo de acciones americanas. ¿Por qué? Porque Meir Barak es trader, es un trader pro de acciones americanas. Y os digo que es un emprendedor nato y que tiene que tener un gen emprendedor potente, porque Meir Barak es el líder de la compañía, es el fundador de la compañía y es el que está todos los días haciendo day trading en directo en su trading room, ¿vale? Aunque también lo retransmite en su canal de YouTube, ¿vale? Es algo parecido a lo que hacemos Dan y yo, pero él lo hace con su equipo. La única pega que tiene esto es que él lo hace en inglés, ¿vale? Por eso siempre digo, siempre decimos que somos el único canal que hace lo que hacemos en castellano. En inglés hay otros muchos. Y yo creo que el más potente es este, el de Tradenet. Así que, por supuesto, como os podréis imaginar, os recomiendo encarecidamente que sigáis a Tradenet y a Meir Barak en su canal. Os voy a dejar el enlace justo aquí debajo. También tenía ganas de hablar de él y de presentároslo para que le pongáis cara, porque como sabéis, yo soy alumno de Tradenet. Yo he hecho el programa intro de Tradenet y ahora tengo un programa student. ¿Por qué soy alumno suyo? Porque, primero, cuando tú contratas uno de sus planes formativos, vamos a hablar, por ejemplo, del programa intro, ¿vale? Cuesta 500 dólares, ¿vale? Entonces, tú pagas 500 dólares y Tradenet, que es esta academia de trading, te da un material formativo inicial, básico, suficiente para que entiendas lo que es el trading y te explican algunas estrategias de trading sencillas para que puedas aplicarlas, ¿vale? Y, además, Tradenet tiene un acuerdo con una plataforma, con un broker que se llama TEFS, que es la que yo uso. De forma que tú pagas los 500 dólares por el programa intro y te dicen toma, Pablo, el material en inglés de Meir Barak, que es el fundador, ¿vale? Toma, este es el material que te da Meir Barak, toma un libro que también ha escrito Meir Barak y que lo vende en Amazon y en un montón de sitios. Ese libro está en varios idiomas, así que, aunque el material del curso del programa intro esté en inglés, el libro se lo puedes leer en castellano sin ningún problema, ¿vale? Y, además, toma tu cuenta fundada del programa intro, ¿vale? Entonces, esto es lo interesante y por esto volví. Porque, por dos motivos, porque te dicen, toma, con esos 500 dólares tienes acceso a todo este material educativo y, además, toma una cuenta real, una cuenta fundada, ¿vale? Para que puedas operar. ¿Y en qué consiste esa cuenta fundada? Pues te dicen, toma, Pablo, este es tu nombre de usuario y tu contraseña para que puedas autenticarte en TFS, en la plataforma que veis en todos mis vídeos. Bueno, pues tú te autenticas y, desde ese momento, tienes una cuenta fundada con un poder de compra, un Buy Power de 14.000 dólares, ¿vale? Primera característica, 14.000 dólares de Buy Power. Segunda característica, tú te llevas el 70% de las ganancias que hagas a mayores de esos 14.000 dólares. Es decir, si el primer mes haces trading y terminas con 14.100 dólares en esa cuenta, tú te llevas el 70% de esos 100 dólares. Es decir, te llevas 70 dólares, que es el 70% de 100 dólares. Y el otro 30%, los otros 30 dólares, se los queda TFS. Ese es el requisito, esa es una de las características de la cuenta fundada. Y todavía hay más y es que te permiten un límite de pérdidas de hasta 700 dólares, ¿vale? Es decir, tú compras tu programa intro, adquieres el programa formativo en material en inglés, todo se ha dicho, te dan el libro de Meir Barak, te dan acceso a su trading room, ¿vale? Aunque también lo podéis ver a través de YouTube. Lo que pasa es que al acceder a su trading room, puedes chatear. En YouTube puedes chatear, pero en el chat de YouTube, no en el chat del trading room puro. Si es todo el día, podéis ver las sesiones que hace Meir Barak y su equipo en directo todos los días y veréis el por qué, ¿no? Porque en YouTube veis su trading room y veis a Meir Barak y a su equipo y a los alumnos que están chateando en el chat del trading room, ¿vale? Pero luego también está el chat de YouTube, que también es muy interesante. Y luego te dan la cuenta fundada de 14.000 dólares de Bypower con un límite de pérdidas de 700 dólares y tú te quedas con el 70% de las ganancias que generes. Eso es el programa intro. Y por ese motivo yo volví a operar, volví al mundo del trading. Pero además, y esto lo descubrí después, lo más interesante, y esto ya sí os puede beneficiar a vosotros, es que tienen un programa de afiliados interesante. Yo soy afiliado de ellos. Es un programa de afiliados como puede ser el de Amazon, aplicado a sus productos, ¿no? Bueno, pues Traenet tiene un programa de afiliados, entonces que se dirige a personas que tienen una página web o tienen algún medio de difusión online. Por ejemplo, en mi caso, un canal de YouTube y una página web, ¿no? Entonces yo hablé con ellos y les dije, oye, yo tengo un canal de YouTube y estoy grabando vídeos y tengo una web. ¿Yo puedo usar puestos programas de afiliados? Y me dijeron, claro que sí, Pablo, nosotros usamos el programa de afiliados para captar nuevos clientes con descuentos, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a mí me dicen, mira, si quieres puedes ofrecer a tus usuarios un 10% de descuento en todos los programas formativos de Traenet, ¿vale? Entonces tú se lo ofreces a ellos con un descuento sobre el PVP que tienen en su página web, ellos se benefician de ese descuento y tú te llevas un porcentaje, una comisión de esa venta. Pero solamente de esa venta del producto, ¿vale? Y solamente de una. No me llevo de más ventas que haga ese usuario, ni por supuesto me llevo, bueno, yo ni ningún afiliado, se lleva comisiones de las operaciones. Hay otros brokers que sí tienen un programa de afiliados de ese tipo. Traenet no. Traenet es un programa de afiliados, ya os digo, al más puro estilo de Amazon, ¿vale? Un programa de afiliados súper light, súper ligero y súper sencillo. Consigues un nuevo cliente, el cliente compra algo, el afiliado, que soy yo, se lleva una comisión y punto y pelota. Además, en el mega sorteo que haya abierto ahora, que sepáis que yo regalo una cuenta intro, un programa intro de Traenet. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer. Es un programa intro. Yo ya he hablado con ellos, les he dicho que quiero ofrecer un programa intro al ganador y me dijeron, sin problema, porque tú vas a hacer el pago, es decir, lo voy a hacer yo, Pablo va a hacer el pago de ese programa intro y cuando tú lo hagas, hablamos con el ganador del sorteo y es él quien firma los contratos, el acuerdo y le damos la cuenta a él, evidentemente, ¿vale? La verdad es que son majetes. Tienen un soporte en castellano que no está mal, aunque podría estar un poquito mejor, la verdad. No todo va a ser bueno. Sé que se están esforzando por mejorar su soporte en castellano, pero bueno, para eso hay otros canales que como nosotros, por ejemplo, hacemos trading de acciones americanas en castellano y que en este momento conocemos bastante bien los productos de Traenet y por eso hablo con tanta seguridad sobre ellos. Traenet es una escuela de trading online que lleva ya muchos años en el mercado y TFS es un broker también fiable. Yo conozco varios traders que trabajan con TFS y con Colmex Pro. Veréis, TFS es como la marca blanca de Colmex Pro. Colmex Pro es un broker de acciones americanas, pero para poder abrirte una cuenta con Colmex Pro tienes que poner más capital, ¿vale? Digamos que TFS es como un producto diseñado para estudiantes, cuentas fundadas diseñadas para estudiantes porque MediBarack es también socio de Colmex Pro, ¿vale? Entonces, más allá de que pueda generar un conflicto de intereses, no es así porque Traenet tiene sus programas formativos y ofrece TFS a estudiantes, ¿vale? Y además hay varios niveles. Yo uso el Student, que tiene un coste de 3.000 dólares, me da un Buy Power de 80.000 dólares y tengo un límite de pérdida de 4.000 dólares y me quedo con el 75% de las ganancias que genero, ¿vale? Estos son programas formativos, ¿vale? Cuentas fundadas, pero Colmex Pro es un broker profesional, evidentemente. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, conseguir el 100% de mis ganancias, pues yo diré Oye, gracias, Traenet, muy bien, con TFS, pero ya me voy a Colmex Pro, ¿vale? Y ya está, enviar una cuenta con el broker y recibiré el 100% de las ganancias que genere. En cualquier caso, a través de este canal, a través mía o de Dani, podéis conseguir descuentos a la hora de o bien comprar un paquete formativo de Traenet o bien abrir una cuenta con Colmex Pro. Si os interesa alguna de estas dos cosas, nos escribís un correo al email que está aquí abajo y os ayudaremos encantados. Porque ya os digo, somos afiliados de ellos y os podemos ofrecer un descuento. Dicho esto, este es MailBarack, estos son los traders que están suscritos a mi canal. MailBarack tiene un canal de 47.163 suscriptores, la verdad que está bastante bien. Es un canal ya con bastantes años de trayectoria, desde el 15 de octubre de 2010. Tiene 10 millones de visualizaciones, casi 11 millones de visualizaciones ya. Aquí está todo en inglés, evidentemente. Dice que soy un veterano, o sea, él se presenta así, es lo que yo os he dicho. Yo ya es un trader veterano de acciones americanas con 17 años de experiencia. Bueno, pues ya os digo, es inversor, empresario y además... Es un tío que trabaja muchísimo en las redes sociales, en marketing online, está haciendo crecer el traynet de una forma bastante interesante. Yo estoy muy satisfecho con ellos. He tenido algún problema con TFS y ellos han mediado y me han ayudado y lo han resuelto. Y además lo podéis ver en los directos, ¿vale? Hace dos o tres meses tuve un problema y al final me lo resolvieron y lo resolvieron a mi favor. Así que, chapo por ellos. Mirad en los vídeos, en los vídeos es un tío, como os digo, es un marquetiniano puro, ¿vale? Lleva un equipo detrás que te cagas y en cualquiera de sus redes sociales. Ahora está pegando muy fuerte en Instagram. Se curran los vídeos a lo bestia, las miniaturas, en fin, absolutamente todo. Veréis que muchos de sus vídeos duran, por ejemplo, por ejemplo... Ah, ya no lo hace. Es que ya no lo hace. Anda, mirad, pues ya no lo hace. O han quitado los vídeos de las sesiones. Ah, mirad, los han quitado. Bueno, pues esto es bueno para nosotros, para nuestro canal o no. Fíjate, pues lo han quitado. Esto lo acabo de descubrir, ¿eh? Os iba a decir que hay vídeos... Veis aquí pone la duración del vídeo. Tres minutos, siete, diez, no sé qué tal. Bueno, pues antes habían vídeos en los que duraban seis horas y pico. ¿Por qué? Porque retransmitía en directo en YouTube también lo que acabo de decir. En YouTube retransmite su Trading Room, ¿vale? Pero parece ser que esto lo han cambiado. Mirad, lo han cambiado y han eliminado todos esos vídeos de las sesiones. Es una pena porque estaban muy bien, pero bueno, esto es bueno para nosotros porque así podéis seguir las sesiones, nuestras sesiones en directo, ¿vale? Bueno, pues en cualquier caso hace vídeos en los que hace resúmenes. Eso lo hacía antes, ¿vale? Y yo creo que ahora es lo que vamos a hacer. Hace resúmenes de su operativa diaria. Mirad Barak opera en directo todos los días con sus alumnos, con cuenta real. Y ahora lo que hace es hacer resúmenes, ¿vale? Por ejemplo, en dos trades se hace 4.500 dólares, en un día pierde 5.300, se hace 15.000 dólares con una acción. En fin, es un pedazo de bestia. Aquí podéis ver vídeos que aportan muchísimo y lo vais a disfrutar además enormemente. También os digo que ellos intentaron lanzar un canal de Traenet en castellano. De hecho, si buscáis Traenet en español, os va a salir un canal, de hecho lo podemos ver si queréis. Si buscáis Traenet en español, os va a salir un canal de Traenet en español, veis, con 429 suscriptores, 57 vídeos que intentaron lanzar, pero que no les salió bien. Lo pagaron, como veis, aquí hace dos años. Aquí también hay material en castellano y material traducido, alguno de los vídeos traducidos de Mirbarak. Así que bueno, también os dejaré el enlace de este canal abajo porque, ¿por qué no? Es interesante, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, el vídeo más visto de su canal es este, en el que cuenta como en 2018, hace un resultado, hace un resumen del resultado de su trader en 2018. Y dice que en 2018 ganó 263.859 dólares, ¿vale? Es un trader pro. Bueno, si queréis saber cuánto gana un trader pro, pues aquí tenéis un buen ejemplo con Mirbarak. Mirbarak es un trader pro muy potente y ganó 263.859 dólares en 2018. ¿Qué más os puedo contar? Mirad, os puedo contar, por ejemplo, os puedo hablar de su página web, bueno, su página web es tradenet.com, también os la dejaré aquí abajo. ¿Veis? Esta es la web. Es importante una cosa, si queréis optar al 10% de descuento en cualquiera de los programas formativos, y ahora veréis cuáles son, que son estos. Bueno, el intro, el student, que es el que yo tengo, el expert y el pro, ¿vale? Si queréis un 10% en cualquiera de estos programas, a través mía o a través de este canal, las instrucciones las tenéis aquí debajo. Es requisito importantísimo no estar registrado con ellos, ¿vale? Porque si os habéis registrado con ellos en cualquier momento, ellos ya entienden que tienen, que el cliente es suyo, que no ha llegado a través nuestra, a través mía de este canal, o de Ani y mía, y de los chicos de ICB, y entonces no van a aplicar el descuento. No obstante, si os habéis registrado una vez y no habéis hecho ninguna compra, me podéis mandar un correo y nosotros podemos mediar, ¿no? Y decir, oye, mira, este chaval o este chico o esta chica son usuarios de nuestro canal y les interesa comprar un programa formativo, el intro, el student, el expert o el pro, y quieren ese descuento que hacéis por ser afiliados nuestros, ¿no? Y la verdad es que esto nos ha pasado en alguna ocasión y lo hemos conseguido, así que, bueno, aún así, podéis escribir y podemos intentar hacer algo. Como digo, tenéis las instrucciones justo aquí debajo, ¿vale? Bueno, pues esto es el programa formativo. Esta es la web, aquí tenéis el Live Trading Room, el Trading Tools, una wiki tienen, la verdad es que, en fin, tienen una web súper completa. Puedes probar un trial, un 14 días free trial, aunque no es fácil conseguirlo, también tienen o tenían una especie de challenge, trading challenge, que tampoco es fácil conseguir. Conseguir que te registren, ¿vale? Pero bueno, lo podéis intentar, pero repito, si lo hacéis, ya sabéis que no vais a poder conseguir el 10% de descuento que nosotros ofrecemos. Aquí tenéis todo el material educativo explicado a tope. ¿Quieres saber más? Pues escribe tal. Esto no lo hagáis, porque si lo hacéis, no vais a estar al 10% de descuento, ¿vale? No me voy a casar de decirlo. Seguid las instrucciones de aquí debajo y nosotros os pondremos en contacto con ellos para que os resuelvan todas las dudas, por supuesto, y os ofrezca ese 10% de descuento. Bueno, pues como digo, Mery Barak, me habéis preguntado que por qué no hablaba de él. Bueno, ya después de dos meses casi, de un mes y medio casi de la sección, ya, yo creo que es el momento. La verdad es que el tío es un puto crack. Además, se conecta por Instagram. Tenéis su canal de Instagram aquí también. Se conecta por Instagram, hace directo, resuelve dudas. Pues como digo, es un marketingiano que te cagas y además es un muy buen trader. Y tengo que decir que me parece un producto muy interesante, ¿vale? Es verdad que trae NET hay muchas personas que están a favor, por ejemplo, como yo, y otras que están en contra porque no les gusta lo de las cuentas fundadas, no les gusta TFS, lo han tachado de estafador, lo han tachado... Hay opiniones para todos los gustos. Yo os estoy hablando y aquí sí os doy una opinión porque yo soy usuario, soy alumno suyo desde hace casi un año. He tenido un programa intro. Ahora ya te voy por mi segundo programa student. Son fantásticos y para mí son de total confianza. Y para otros traders que conozco y cooperan con ellos también, ¿vale? Ahora sí me puedo mojar. Lo que no quita que pase cualquier cosa dentro de unos meses como puede pasar con cualquier broker. Traders, esto es así. Yo he depositado mi confianza en ellos, ¿vale? Si dentro de dos meses quiebra o dentro de un año quiebra, pues será mala suerte. Pero es que esto puede pasar con cualquiera, ¿vale? Entonces es así. Yo de otros brokers, de otros gurús del trading, pues simplemente he compartido vídeos y os he dejado abierta la opinión. Bueno, hago lo mismo con este vídeo, ¿vale? Quiero que se genere un foro de discusión y de preguntas y respuestas alrededor de este vídeo. Pero ahora sí os doy una opinión porque los conozco muy bien, trabajo con ellos, me han resuelto problemas y a otros traders que están en los directos de este canal y que vosotros veis, también solo alumnos suyos están operando en real ya con ellos y su opinión también es positiva, satisfactoria. Así que, como os digo, hay opiniones para todos los gustos y en este caso la mía, pues es positiva a nivel personal y por opiniones de otros traders que conozco personalmente que me han transmitido también su confianza en Traenet y en TFS. No me voy a enrollar más, espero que os haya gustado este vídeo. Por fin os hablo de Meir Barak, espero que os haya gustado, como os digo, os invito a que participéis en el mega sorteo que tenemos abierto, tenéis la información aquí debajo, en el mega sorteo. La cuenta real de la que os hablo es un programa intro de Traenet, así que ahí lo tenéis. Podéis participar hasta el lunes 3 de junio de 2019, así que no perdéis la oportunidad porque yo creo que es un buen momento de conseguir una cuenta real, un programa intro de Traenet, un mes de mentorización y más premios que están explicados aquí abajo en la descripción del curso, en la descripción del sorteo. Un abrazo muy fuerte, traders, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los directos todos los días de 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York. Un abrazo muy fuerte, traders. ¡Chao, chao! Gracias.